Muy, pero muy buenos días, tardes o noches, según la hora en que estén escuchando este pequeño podcast, este pequeño espacio. Antes que nada, pues bueno, agradecerles a todos ustedes porque, pues bueno, nos están permitiendo, o me permiten otra vez en este mes entrar a sus casas. Y pues bueno, antes, esta semana, pues me gustaría recordar bastantes cosas. Pues bueno, el día de hoy justamente es la festividad de la fiesta de San Juan para los católicos, hoy 24 de junio. Bueno, el pasado 21 de junio, pues bueno, entró el verano, fue el día más largo del año, con referencia a luz solar. Que bueno, el día, el periodo que conocemos como día, que justamente en promedio dura 12 horas, pues bueno, llegó a durar 13 horas con 25 minutos. Y esto, bueno, justamente se ve cada año en esta fecha, entre 20 y 21 de junio. Bueno, el día de ayer justamente se inauguraron los 24os Juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de San Salvador. Que bueno, va a tener, como subsede a la ciudad de Santo Domingo, allá en la República Dominicana, para algunos deportes. Y bueno, justamente el día de hoy inicia su participación la selección de béisbol de México. A la que se les envían los más grandes deseos porque, pues bueno, regresan a este país con medallas. Pero en fin, regresando a esta cuestión de efemérides, de celebraciones. Pues bueno, el día, el día lunes justamente se celebró un aniversario más del fusilamiento. Y sí voy a decir celebró, porque este, pues bueno, muchas cosas hay que hablar sobre esta cuestión. Se celebró el, un aniversario más, pues repito, del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Junto con los generales conservadores Miguel Mermón y Tomás Mejía. Bueno, de Miguel Mermón, cuyo cuerpo está justamente en la Catedral de Puebla. Si no mal recuerdo, en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Y justamente, pues bueno, esa es una parte por la que quiero tomar el, o por la que quisiera empezar el pequeño espacio de hoy, ¿va? Por otra parte, pues bueno, ya saben que me dedico a esta cuestión de la historia reciente, la historia de tiempo reciente, la historia social, la historia inmediata. Aunque bueno, en mi ser, este, en mi complejo ser, definitivamente, pues bueno, hay otro gusto que tengo, y es el de la música, ¿va? Y pues bueno, como pequeño perámbulo me gustaría abrir con esta cuestión del himno de los Estados Unidos, que justamente, este, como no muchos saben, pues bueno. Bueno, empezó como una narración poética y después musicalizada del bombardeo del fuerte McHenry en mil, el, en mil ochocientos, en la guerra de mil ochocientos doce. Pues bueno, esta letra que después acompañó de tonadas, pues bueno, se fue, este, pues se volvió, se fue interiorizando en el sentido estadounidense. Bueno, pues bueno, hasta nuestros días se convierte en el himno nacional. Y pues bueno, justamente en este lado, en esta parte del continente, pues tenemos nuestro propio, digamos que nuestra propia, nuestra propia manera de narrar musicalmente lo que sucede. Y justamente es el corrido. Que bueno, justamente la popularidad del corrido en nuestros días, pues bueno, lo encontramos más en la cuestión del narcocorrido, del corrido tombado, del, del, bueno. Ahorita me acabo de, de, de acuerdos del grupo marrón y el porno corrido, pero en fin. Este, pues bueno. Justamente, este, este género musical, propiamente mexicano. Si ustedes les pregunto por corridos, pues bueno. Me dirán que el corrido de la toma de Zacatecas, la cucaracha. Hacen mención a la, al, al, a lo que sucedía en la época de la revolución mexicana. Bueno, este, a lo mejor más, más para acá, pues bueno, tendríamos otras, otras referencias. Este, en este caso yo creo que no son meramente de la época de la revolución, sino que son de tiempo atrás, va. Por ejemplo, los dos hermanos que interpretan, si no mal recuerdo, los caretes de Linares. El corrido de Lucio Vázquez, que, o mejor conocido como Volaron los Pagos Reales. Que bueno, una de las interpretaciones más famosas de ese corrido, la hace Gloria González Piporro. Justamente, que bueno, con el tiempo, este, un grupo, creo que de Sonora, llamado Los Perros de la Cuadra, lo del, lo derivó en, este, Volaron los Pagos Rangers, va. Que bueno, narración bastante chusca. Pero en fin, aunque bueno, justamente a pesar de que el corrido es, este, es popular en México por la época de la revolución. O bueno, el narco corrido, los corridos tumbados, o bueno, algunas interpretaciones que hacen grupos norteños. Como los caretes de, los caretes de Linares, los tigres del norte. Justamente, este tipo de narración, pues bueno, algunos lo quieren, lo, lo ubican. Desde que la lengua española se establece aquí en México, va. En el caso, bueno, tenemos el diccionario de autoridades de 1729, en el que menciona que el corrido, lo cito, es usado como substantivo. Es cierto tañido que se toque en la guitarra u otro instrumento, a cuyo son, se cantan las que se llaman jácaras, o shácaras. O, bueno, con X se escribe esta. Dios se lee este nombre por la ligereza y velocidad con que se taña. Y bueno, cuando escuchamos un corrido, pues bueno, es... Tres cuartos, es un ritmo a tres cuartos. De una mitad, va. Bueno, tenemos, pues escuchamos la cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ahí está ese, ese tres cuartos. Ah, bueno, otros corridos famosos, pueden estar la Martina, la Delgadina, Rosita Alvires, entre otros, va. Pero, en fin. Es que hay una cuestión del corrido que llegamos no a dimensionar, va. Justamente. Bueno, repito, es revolucionario, o la popularidad revolucionaria, pero bueno, un trabajo de Antonio Aviti Hernández, que publica la editorial Porrua, pues bueno, nos recoge recorridos, digo, corridos, perdón, de otras épocas que no son propiamente la revolución. De hecho, esta obra se divide en dos tomos. El segundo prácticamente ya es la revolución, en 1910, hasta, bueno, mediados de la década de 1940. Y pues bueno, el segundo, pues bueno, el primer tomo, pues bueno, habla desde la época de la independencia, hasta las épocas del porfiriato, y bueno, hay quienes los catalogan temporalmente de independencia porfiriato, de porfiriato a México por revolucionario, y de México por revolucionario hasta nuestro día, va, que bueno. Y justamente, repito, esta cuestión de hablar del corrido, pues bueno, es para recordar que justamente estas narraciones, pues bueno, no nada más son propiamente la revolución, lo voy a repetir por enésima vez, va. Sino que justamente, este, pues bueno, tenemos otros tantos, este, otros tantos corridos que, bueno, nos recuerdan la época de esta temporalidad. De hecho, hay un corrido llamado El Sitio de Querétaro, en el que justamente, pues bueno, se habla de la, de lo que sucede en este, en este momento, va. Que bueno, dice, va más o menos así, bueno, esta musicalización la da Oscar Chávez, dice, en el patíbulo del Cerro de las Campanas, ¿a dónde estaban mis compañeros? Peleando cual fieles guerreros, eran Mendes, Mejía y Mirabón. Y justamente, estos son los últimos momentos del imperio en México. Mencionar que el corrido tiene esta función de identidad, pero al mismo tiempo, también tiene esta función de informar, va. Justamente, pues bueno, recopilados por Oscar Chávez en el, en su disco, Juárez no debió de morir, pues bueno, tenemos El Sitio de Querétaro, tenemos Las Torres de Puebla, Los Cangrejos, y este, y adiós Mamá Carlota, va. Que bueno, de estos últimos dos, pues bueno, me gustaría mencionar a los autores. En primer lugar, tenemos el, Los Cangrejos, que bueno, también fue reaccionado por Oscar Chávez, en su disco, este, Parodias Neoliberales. Ese fue escrito por Guillermo Prieto. Cangrejos al combate, Cangrejos al compás. Un paso para adelante, doscientos para atrás. Cazacas y sotanas, dominan por lo que quieran. Los sabios de Montera, felices nos harán. Bueno, son estas, este, pues estas críticas que hacía el bando liberal, justamente, a los gobiernos conservadores, y bueno, a los modos conservadores. Por otra parte, pues bueno, está el, adiós Mamá Carlota. Alegra el marinero, con voz pausada canta. Y el ancla ya levanta, con extraño rumor. La nave va en los mares, votando cual pelota. Adiós Mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Este corrido, se lo achacamos a Vicente Riva Palacio. Poeta, historiador, justamente le corresponde, este, pues justamente editar. O ser el, el, el organizador, el compilador. Bueno, algún nombre en específico se le da. De esta maravillosa obra, que bueno, de la cual los historiadores no podemos prescindir al revisar. Que es este, México a través de los siglos, va. La cual, pues bueno, tenemos a, propiamente, a Vicente Riva Palacio, a José María Vigil. Se van a Alfredo Chavero, entre otros tantos historiadores. Y por otra parte, que nada más el corrido no era una cuestión, pues, meramente, Eh, pues digamos, que meramente, eh, académica. O que era, este, algo culto, va. Sino que también, pues estas cuestiones se daban en la popularidad. O al menos, bueno, yo creo que buscando acercarse a lo popular. Aunque bueno, parecería una grave caricatura. Antes de continuar, pues bueno, unos pequeños anuncios parroquiales. Pues bueno, justamente, este, pues este, en estos días, tenemos el mes conmemorativo de la muerte del imperio y la victoria de la república. Del cual, pues bueno, siempre es importante hablar. Porque es uno de los momentos en los cuales se afianza la soberanía nacional. Justamente hace unos días, el camarada Luis Ángel Montiel, dio el banderado de salida para este mes conmemorativo con un pequeño video explicando el concepto de la gran década nacional. Que lo ubicamos entre 1857 y 1867. De hecho, es muy simbólico, repito, que estemos tomando esta cuestión de empezar el 19 de junio y terminar el 15 de julio, ¿va? El 19 de junio se conmemora o se celebra, según ustedes quieran verlo, pues el fusilamiento de Maximiliano y el 15 de julio, pues bueno, la entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México. Por otra parte, pues bueno, alejándonos en la temporalidad, pero también quedándonos en el tema, pues bueno, el pasado, a principios de mes, perdón, el buen Luis Montiel nos compartió un video documental sobre los restos del conquistador Hernán Cortés y la épica odisea que libraron para llegar a donde descansan hoy en día, que es el Hospital de Jesús en la Ciudad de México. También, pues bueno, en este mes tuvimos la celebración de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús o de Cristo, el Corpus Christi, bueno, entre mis camaradas Elías, Ramiro y Luis Montiel, pues bueno, empezaron a... Se pasearon por las calles de Puebla para mostrarnos cómo se vive esta solemnidad religiosa por esta angelopolitana ciudad en su espacio conversando la historia. Bueno, se acabó de mencionar, pues bueno, justamente estamos en este mes conmemorativo de la gran década nacional, la muerte del imperio, de la victoria de la república, en la cual, pues bueno, en este mes vamos a... vamos a publicar contenido, bueno, mucho contenido sobre este concepto de la gran década nacional. Y pues bueno, por último, pues tenemos un nuevo curso, una introducción a las interpretaciones de la conquista de América que va a impartir justamente el camarada licenciado Luis Montiel. Son cuatro sesiones que van a estar bastante interesantes por el módico costo de 65 pesos mexicanos. Pues bueno, en su pantalla van a estar viendo el temario y pues bueno, para más información, pues bueno, se pueden dirigir a... al correo electrónico, eldebatehistorico.gmail.com Ya dejados estos anuncios parroquiales, pues bueno, continuamos. Y repito, no nada más es este... hablar del corrido en la época de la... en la época de la gran década nacional, pues bueno, no es nada más esta cuestión más o menos culta que podemos ver en los cangrejos, que podemos ver en el adiós mamá Carlota, sino también esta necesidad de informar. Repito, tenemos el corrido del sitio de Querétaro, tenemos el corrido de la batalla del 5 de mayo, tenemos las torres de Puebla. Y pues bueno, por último, quiero centrarme en una pieza que justamente también se la podrían escuchar a Óscar Chávez, repiten este disco Juárez no debió de morir, que se llama Marcha a Juan Pamuceno. Bien, para empezar, ¿quién es Juan Pamuceno? Juan Pamuceno es Juan Nepomuceno Almonte. ¿Y quién es Juan Nepomuceno Almonte? Es uno de los principales conservadores, uno de los principales líderes conservadores durante esta época, 1857-1867. Tiene bastantes contradicciones en su haberba, pero bueno, justamente, estas coplas las escribe Guillermo Prieto, bajo el pseudónimo de Fidel, que son presentadas en el diario La Orquesta, el 16 de abril de 1862. Y bueno, haz una mofa del castellano que hablan los indígenas, definitivamente. Eso es lo que decía, es un momento, ¿va? Pero es curioso, ¿va? Porque justamente Juan Nepomuceno Almonte tiene hasta cierto punto orígenes tarascos, ¿va? Y justamente este es el amo, o sea, del indígena, ¿va? Y va más o menos así como es, Amo Kineke Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona, que tohuarache, que tohuacal. Hay un verso en específico que nos hace referencia a ¿de dónde carambas viene Juan Nepomuceno Almonte? El tatacura que te dio vida murió enseñando la libertad, que era insurgente, muy decidida, y que fue coco del majestad. El tatacura que te dio vida. ¿Quién es? Juan Nepomuceno Almonte justamente es hijo de José María Morelos y Pavón, que era cura de Caracuaro al iniciar el movimiento de independencia. Y bueno, a quien se le debe en una o cuyo liderazgo se asocia una de las cuatro fases del proceso de independencia. Justamente. Entonces, bueno, ahí está. El tatacura que te dio vida murió enseñando la libertad, que era insurgente, muy decidida, y que fue coco del majestad. Cuentan las malas lenguas. En su momento, que Napoleón Bonaparte, al saber de lo sucedido en Cuautla, en el sitio de Cuautla de 1812, pues bueno, se aventó la frase del dénme dos Morelos y conquistaré a todo el mundo. Aunque bueno, no tenemos tanta certeza de que justamente lo haya dicho Napoleón Bonaparte. Y pues bueno, justamente ahí está esa referencia. Juan de Pomosano Almonte es hijo de José María Morelos. Como hijo legítimo, me parece. Bueno, todavía se me va la onda en esa cuestión de que si Morelos entra al colegio de San Nicolás de Valladolid después de tener hijos. Pero en fin. Y pues bueno, repito, tiene esta burla. Por ejemplo, el amo Kineki es una referencia y una repulsa. Es como que, viejo, ¿qué onda contigo? Tú eres de este país, tú eres... Como diría las referencias más clasistas actuales, pues bueno, carnal, tienes el nopal en la frente. Aunque bueno, repito, es una referencia bastante clasista. Entonces es como de no te puedo creer que incluso tú teniendo sangre insurgente te estés entregando al extranjero porque justamente Juan de Pomosano Almonte viaja a Europa tratando de buscar a un... a alguien que pudiera prestarse para gobernar de manera monárquica este país. En ese momento, ¿va? Pues bueno. Y al menos Oscar Chávez tiene dos versiones de esa marcha Juan Pamuceno que es este... La marcha Juan Pamuceno y Amonek Nekinaka, ¿va? Están repitiendo este disco de Juárez no debe de morir, ¿va? Que bueno, repito, le voy a hacer promoción a ese disco porque justamente yo sé que en este espacio me escuchan algunos... algunos profesores de historia o gente que se dedica a dar clases de historia, ¿va? Y bueno, yo sé que en algún momento de la vida van a acercarse a este momento de la gran década nacional. Hay que tratarlo en Historia de México. Y pues bueno, una manera de acercarnos a la historia, repito, como lo dije al principio de este pequeño espacio, pues es justamente la música. Pues bueno, tenemos estas narraciones, ¿dónde están esas torres de Puebla? ¿Dónde están esos templos sagrados? ¿Dónde están esos templos dorados? Con la guerra todo se acabó. En el patíbulo del cerro de las campanas, ¿a dónde estaban mis compañeros? Peleando cual fielos guerreros, Sanán Méndez, me dijimos, mira, amor. La chusma de las cruces, gritando salvorota, adiós mamá carlota, adiós mi tierno amor. Entre otras, entre otros versos, ¿va? Que bueno, justamente repito estos. Pues bueno, se los podemos también achacar a los grandes liberales. Bueno, acabamos de mencionar que justamente no nada más el... los cangrejos es de... este... Guillermo Prieto, sino también, pues bueno, esta marcha a Juan Pamosano. Pues bueno, hasta aquí sería esta pequeña intervención mía en este espacio. Una disculpa por la brevedad. Pero espero que les crezca esta curiosidad por escuchar estos... estos corridos previos a la... estos corridos que hacen referencia a esta gran década nacional en la cual, pues bueno, este espacio del debate histórico pues va... a dedicarse a hablar en los próximos... en los próximos días en este mes que va del 19 de junio al... 15 de julio. Pues bueno, de nuevo, muchas gracias por dejarme entrar a sus casas, a sus oficinas, a sus espacios de esparcimiento y pues bueno, nos estaremos... eh... nos estaremos viendo otro mes recordando que cada vez que cantamos estos corridos hacemos que el presente también se vuelva historia. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!